...el golpe de cochi Seguimos desde la avenida Mirador, Mirador, estamos en el Mirador Exactamente en el, exactamente en la avenida de la salud Exactamente estamos transmitiendo este programa, el mismo golpe Miren, déjenme decirle, déjenme decirle algo Una información que no habíamos dado en la transmisión del programa del día de hoy La motivación fundamental por la que estemos aquí, que estuvieron esta mañana también Transmitiendo a nuestros amigos del Sol de la Mañana Es que nuestra emisora Sol 106.5 En la persona de Don Antonio Espaillat, su presidente Ha sido el encargado de iluminar La dio doctora, la doctora, mi doctora de Vimenca Ay, ay Dios mío, la doctora La doctora Gladys Ención, Dios mío, mírala ahí Mira, esa es la que supervisa los concursos Mira, pues sí, entonces Hay que llevar el corte parejo Hay que llevar el corte parejo Déjame decirte que nuestra emisora ha sido la responsable de la iluminación del Parque Mirador Toda esta iluminación moderna que ustedes ven es gracias a la administración de Sol 106.5 Y ya tengo la información de que también se está trabajando, se están haciendo los presupuestos para realizar los trabajos de la iluminación en la parte, en la parte, en el interior, ¿verdad? aquí del mirador exactamente Y también para iluminar los farallones y todo eso De suerte y manera La parte interna tú dices del mirador La parte interna del mirador, ya esta parte está iluminada, falta muy pocos tramos Pero aparte de eso también la parte de los farallones Las escaleras Tú sabes, las escaleras Tú sabes que la gente Muchas veces Tiene cierto temor de venir aquí al mirador Por el tema de la iluminación Pero ya Esto está resuelto gracias a esta iniciativa De Sol 106.5 como empresa Don Antonio Espaya como persona Y me parece muy bien porque por ejemplo Fíjate, ya ahorita A las 6.30 ya se oscurece realmente Y eso es un peligro Mira mi amiga Jomaire Tiene 20 años caminando aquí todo lo diga el mirador ¿Cómo? 20 años Ese es mía mía ¿Cómo tú estás mi amor? ¿Bien? ¿Están bien? Ay pero Dios mío Sí Mis amigas de toda la vida Diana Firpo, dime Me estoy un poco afectada Yo soy un hombre de aquí del mirador Diana Estamos en su tierra Ustedes están en mi terreno Tú eres un club aquí Yo además aquí yo soy local Lo que era yo el 18 Correa eres tú aquí Exactamente Yo soy local Bueno ya Faru acaba de señores Faru acaba de hacer una caminata Dios mío Aquí estamos asombrados Faru acaba de dar una caminata De unos 7 kilómetros Que a todos nos tienen asombrados Cuéntame Faru ¿Cómo te fue? No pero no creas que Faru 7 kilómetros No termina viendo No no Faru durado día Ahora costado Dios mío Faru cuéntame Puede estar caminado Faru durado día Me duele el vaso Ajá O sea donde está el vaso Sí Me duele el vaso Pero yo mandé a preparar una bicicleta Con un cubo Ajá Vienen adelante Con un cubo de Kentucky Lleno de pollo Anda pal carajo Bueno mira Están los ciclistas ahí Mira Habla con los ciclistas Faru Para que la gente Para que ellos hablen Acerca de todas las actividades ciclísticas Que se realizan aquí Tarde tras tarde En el mirador Los kilómetros que se recorren Y se hacen unas competencias también De mountain bike Muy interesantes Vamos a ver si Faru Tiene el reporte Adelante hermano ¿Cómo se siente el líder? ¿Todo bien? Yo me siento mejor que bien Bueno ¿Cuál es su nombre? Rafael Tejada ¿Qué tiempo tiene? Cuadra ahí 38 años 38 años Sí montando bicicleta 38 Pero no cuesta yo la bicicleta ¿Verdad que no? Dime No la misma bicicleta Imposible No Esa bicicleta ha cambiado Mira Esa bicicleta que tiene Rafael Mínimo 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 Cuesta por lo menos 2000 dólares Cuidado 2000 dólares ¿Cuánto costó Rafael? ¿Cuánto costó Rafael? Dime ¿Cuánto costó Rafael? Ha prohibido publicar los precios En la auto Pues yo sé Si no Mira Te digo Mínimo Anda Pero bonita que está 2000 dólares Ocho lo calcula por la suya Por eso que dice No Me aguanta Rafael Yo tengo como 278 Más o menos Para 180 libros Ah pues no Explícale Rafael Los beneficios de montar bicicleta Para que Faru aprenda Bueno la bicicleta Sencillamente Cuando tú pasas los 30 años Tú en vez de comprar medicina Compra piezas para bicicleta Y monta bicicleta ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fino! Lo dijo Lo dijo Todo ¡Wow! ¡Qué bien! Un placer Don Rafael De verdad Igual para ustedes Y ese programa Que he escuchado A nivel nacional Por toda la radio audiencia Muy bien Vamos a comprar mi bicicleta Ya compro tu bicicleta ¡Cambí! Vamos a comprar Nunca dos mil dólares Si, 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 si ¿Y por qué tú haces realmente? ¿Cuáles son los beneficios de poder hacer ejercicio, de caminar, movilizar el cuerpo? Bueno, yo le doy la gracia a Dios y a la avenida de la salud. Estoy vivo por Dios y por la salud. ¡Wow! ¡Amén! Porque camino 16 kilómetros diarios. ¡Wow! Y gracias a Dios me mantengo sobre mi enfermedad. Estoy bien porque camino. ¿Tú has tenido problemas de corazón, diabetes o qué? De la prótota. Ah, prótota, correctamente. Y quería decirle a Roberto Salcedo que por favor nos arregle las aceras. Que me dijo un otopero que nosotros los que caminamos esta cantidad de kilómetros estamos sufriendo de la columna vertebral. ¿Pero que las arreglen en qué? Las aceras. ¿Aceras? Ah, las aceras. Las aceras porque no están altas para caminar la cantidad de kilómetros que uno camina. ¿Pero en qué sentido? Porque no entiendo. Bueno, él me estuvo explicando algo técnico, yo no me acuerdo ahora. Pero me dice que la acera tiene que estar totalmente completa, plana. Plana, plana. Ah, ok. O sea, quizá hay algún desnivel. Algún desnivel y esas cosas. Exactamente. Correcto. Bueno, ahí está el llamado. Ahí está hecho el llamado. Realmente. Muy bien, gracias hermano. Gracias a ustedes, que Dios me lo cuide. Gracias hermano, amén, amén, amén. Algo muy lindo, he visto muchas parejas haciendo ejercicio juntas y me recuerda a el día pasado. Yo estuve corriendo con Alexandra. ¿Cuándo tú? ¿Cuándo compadre? ¿Qué pasa? Un día que se me consola el abierto y ya me cayó atrás. Y corrimos como seis calles. Dios mío. Increíble. Mira, déjame decirte. Así como tú dices, Correa, pero aquí vienen muchas, muchas parejas y tú lo ves agarradito de mano. No, Mochi, pero acabamos de ver pasar una pareja joven con su bebé en un cochecito. Sí, 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 la gente viene mucho aquí y hace ese tipo de actividad. Bueno, ya lo saben señores, es celebrando esta iluminación, la salud y la iluminación que ha propiciado Sol 106.5 como estación radial Don Antonio Espaillat para que todas las personas que vienen aquí a ejercitarse puedan tener la comunidad de una muy buena iluminación. Tremenda iniciativa. ¿Te parece bien? ¿Tú sabes que Don Antonio es para allá un visionario y Don Antonio es para allá que una persona que frecuencia aquí el mirador se dio cuenta? Sí, porque Antonio es maratonista también. Sí, porque tenemos que destacar que en el Sol todos somos deportistas. ¿Qué pasa? ¿Cómo que todos somos deportistas? Está Jochi, está JR. Espérate, espérate. Está Don Antonio. Espérate, porque. No sé que también corremos aquí. No, porque esa aseveración tuya descalifica a lo que sí somos. ¿Cómo que descalifica? Claro, porque el momento que usted diga que tú eres deportista. Yo he caminado en ocasiones. ¿Qué pasa? No sé que yo no lo que pasa. A donde yo voy a jr. El tío pjr. Pero vean acá. Yo me decuido dos y tres meses, pero no. Y ahora yo me voy a integrar en enero a donde el mirador. Además, yo entiendo que con que Raulito y J.R. hagan el sitio. Ya el grupo es más que suficiente. Vamos a representar el programa. Dios mío. Es suficiente. Increíble, increíble. Bueno, todas estas vivencias las estamos teniendo aquí en la Avenida de la Salud. Hay que recordar la señora en la bicicleta. Mira, mira, mira. ¡Uepa, qué chulo! Yo me he quedado. Háblame de eso. Yo me he quedado loco aquí. Aquí hay amor y aquí hay salud. Sí, vamos a ver. ¿Cómo es su nombre, señor? Ricardo Camargo. ¿Y su esposa? Josefina Camargo. ¿Cómo se siente usted? Bien. ¿Qué tiempo tienen aquí haciendo ejercicio? Eh, como tres años. ¿Y de dónde son? ¿Bolivariano? Bolivariano. La replica bolivariana de Venezuela. Ah, ok. Venezolano, venezolano. Venezolano. Pero miren, la bicicleta la tienen modificada. Pero esa bicicleta, ¿usted la modificó para poder andar con su esposa atrás? Yo la modifique, sí. Le mandé a hacer esa parrilla. Y así nos economizamos mucha gasolina y billetes. Oh, pero una pregunta. O sea, no solamente viene aquí al mirador, sino que sale a la calle y hace diligencia así con su bicicleta. Vamos a hacer compras, vamos a aplazar aquí a Bellavista, a La Pola, a toda parte. ¿Cómo? Oh, pero mira qué bien, qué romántico, me gustó, me gusta. Qué lindo, qué belleza. ¿Y si usted calibra? No, no, no. Oye, qué calibre. Se asustó la doña. Y yo qué fue aquí, Don Guti. No, no, no. Maru la va a dañar, Dios mío. Sí, pero buena. La va a pichar, Maru, mira, la cama abajo. Ay, lo aro, lo va a doblar. Viene la foto. Guau, mira qué bien, bueno. Líder, gracias, Maru. Mira qué bien. Qué bueno. Van a dar una vueltecita. Ahí va la doña, mira la doña José. Eso. La tiguita. No cabe otro. Sabroso. Uepa. Qué linda se vería la forest flores de Correa. Dios mío. Toma asiento para la examen. Pero mira, el señor activo, eh. Sí, señor activo, mira los muchachos, los muchachos. La gente corriendo. No, esto es muy lindo, de verdad. Eso en ejercicios, eso se llama una guagua. Que venga, Rocha, a correr para acá. Que vaya correr. Porque voy para allá ahorita. Voy para allá. Es un ejercicio, eso se llama una guagua cuando van en coro. Ajá. Me lo dijo un maratonista que yo, de fuente oficial, sé que es enfermo con la corredera. Y es de los cocuyos. ¿Tú eres cocuyo? No, ya no. Ok, sí, sí. Están otros bancados al verlo que hablar en unos minutos con nosotros de esos de los maratones, de la madrugadera, de los... Y Randy también, que son de los terremarcos. Randy, que es bueno, compay. Triatlonista. Triatleta, triatleta, que se dice. Pero está mejorando ya. Muy bien, vamos a hablar de eso más adelante mientras tanto la gente. Exactamente, parece como D.I.S.P.A.S.P.A.S.P.A.S. Como una mexicana, una mexicana que reporta desde Los Ángeles, desde Los Ángeles, una mexicana que reporta desde Los Ángeles y entonces una mexicana realmente. Bueno, ahorita nos encontramos acá desde Los Ángeles. Corto, 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 diana, corto, diana. Bueno, pero bueno, no. Corto, diana, corto, ahí viene, ahí. Es verdad. Bueno, estamos ahorita transmitiendo desde Los Ángeles, desde la Avenida de la Salud, donde vemos a todos nuestros corredores ejercitando su cuerpo y compartiendo aquí con Jochi Santos. ¿Cómo se siente con Jochi? Bien, 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 muy bien. Ya pasamos a los estudios. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a hablarlo al velo también. Bueno, esos son duros, los dos son duros, duros, duros. Y yo quiero, miren esa carita, miren esa carita. Ese es mío, Juan Carlos. No, Juan Carlos y Rando es bueno, Randy, Randy. Es más, mira, Randy. ¿Qué? Lo que él quiere procurar en la vida, tú sabes qué, es trabajar menos y hacer más ejercicio. Si por él él suelta el negocio y se pasa el día entero montando, corriendo y caminando por la calle y en la playa. ¿Verdad que sí, Randy? Esa es la verdad. Realmente de profesión yo digo que soy un atleta frustrado y de hobby vendo aire comisionado. Viene el hombre, el agente de Air Max. Es el hombre, Air Max, ya lo saben. Mira, Randy, háblame, en el caso tuyo, tú ejerces, tú eres triatleta, es como la palabra correcta. Sí, triatleta. Triatleta. Explícale a la gente de qué se trata esta disciplina y con la regularidad que tú la practicas. Bueno, el triatlón consta de tres disciplinas. Principalmente es natación primero, luego viene el ciclismo y por último viene el atletismo. Bueno, nada, este deporte es nuevo, un deporte olímpico nuevo que empezó en los años 90 y realmente nosotros, realmente los triatletas, podemos compartir con la persona que practica natación, estamos del otro lado de la calle practicando el ciclismo, otro día venimos del otro lado de la calle y practicamos lo que es el atletismo. Realmente nosotros practicamos seis días a la semana. Seis días a la semana, o sea que solamente hay un día que tú descansas. Sí, descansamos usualmente los domingos. Muy bien. Una pregunta, Randy, pero el que practica este deporte, ¿lo hace los tres en una sola rutina o eso es solamente en competencia? Y me explico. O sea, como que tú arrancas nadando, de nadando te monta en la bicicleta, de la bicicleta te apea y empiezas a correr. Sí, sí, todo de corrido, todo de corrido, uno detrás de otro. Y dónde tú puedes hacer este tipo de actividad aquí en la ciudad, o sea, porque tendría que haber playa por el medio para nadar o hay alguna alternativa. Bueno, lo que pasa es que realmente las competencias se hacen en la playa. Usamos la playa Juan Dolio, San Susi, Punta Cana, Boca Chica a veces, pero ya no se usa muy frecuente. También viajamos fuera, hace competencias afuera. La natación en los diez semanas lo hacemos en piscina. Podemos nadar en los clubes privados, Casa España, Clunaco, el Country, al Centro Olímpico también, que nos prestan la piscina para allá nadar. Y nada, realmente lo otro, lo que es atletismo y ciclismo, lo hacemos aquí en El Mirador. El Mirador es prácticamente nuestra casa. Muy bien, eso es importante. Una pregunta, Juan Carlos, que está aquí con nosotros, nuestro hermano Juan Carlos Bárbaro. Juan Carlos, ya lo sabe Juan Carlos Bárbaro. Juan Carlos, en el caso tuyo, lo tuyo es el maratón. Ya el ultramaratón. Ultramaratón. Y lo disculpa. Háblame de qué es el ultramaratón. Bueno, un ultramaratón es cualquier distancia que trascienda la distancia olímpica, que son 42 kilómetros, 195 metros. Sí. Pero realmente, tanto Randy como yo, comenzamos con el maratón, entrenando para el maratón. Randy trascendió al Ironman o al triatlón, y yo entonces al ultramaratón, que es una carrera de fondo, que usualmente se hace en las montañas. Ya. Hay pocos ultramaratones planos, casi siempre son trail, como se le llama, y endurance, o sea, es a través de ríos, montañas y todo lo demás. Muy bien. Por ejemplo, en el caso tuyo, Juan Carlos, ¿qué tiempo tú tienes practicando esta disciplina? Te vemos con regularidad, o sea, que tú sales por aquí y tú utilizas mucho esta avenida para hacer tus ejercicios. O sea, eso es una disciplina que tú lo haces diario. ¿Y cuál es la preparación que eso debe tener? Me explico. ¿Eso tiene una alimentación X, un sistema de vida X, para poder ejercer esto realmente sin ningún tipo de problemas en la salud? En la vida real, yo podría decirte que sí, que eso amerita una preparación exhaustiva y una alimentación. Eso en la vida real. Yo podría decirte eso. Sí, pero en la vida real no es así. Tú comienzas a correr y entonces tú vas acumulando información de manera empírica. Y en la medida en que te vas comprometiendo con el placer, porque eso es algo que también hay que decir, no es una disciplina esto que te lleva rigurosamente con la intención de lograr una meta. Eso viene después. Pues, en principio, esto es una actividad placentera en la que uno se va desarrollando, involucrando, involucrando por placer. Los compromisos vienen después. Y es cierto que hay ciertos momentos del año cuando tú estás entrenando, en donde que sí tú tienes que parar la bebida. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo así? Hay un proceso antes de cada competencia que desarrollamos, dependiendo del compromiso que sea, que se llama Ley Seca. Ley Seca, o sea, que no puedo venir. No hay no. Una pregunta, Juan Carlos. Viene. Yo he escuchado, oyéndote en tu programa, que tú sales del país a veces a participar en maratones. ¿Cómo es el de Nueva York? Sí. ¿Cómo una persona consigue inscribirse en esos maratones? Por ejemplo, el de Boston es particular porque tú tienes que clasificar. Hay que clasificar. Hay unos rangos de edades que implican o ameritan unas velocidades para tú hacer, o unos tiempos, que sería el equivalente, para tú poder ser aceptado. Si tú no calificas dentro de esos rangos y posibilidades, pues no entras. En los otros, por ejemplo, en el de Nueva York, hay una lotería. ¿Cómo? Ellos reciben alrededor de 100.000 preinscripciones. Sí, sí. 100.000. 100.000 preinscripciones, de las cuales ellos rifan un número, creo que son unas 40.000, y otras tantas las dejan para inscribirse por el charity. O sea, que tú pagas un mínimo de 2.000 dólares por inscripción. ¿Hay que pagar para correr? Sí. ¿2.000 dólares? ¿Qué pasa, Juan Carlos? Pero no solo eso. ¿2.000 dólares? Y uno cuarto. No, solo eso. Y para el ticket y la estadía. Tú tienes que pagar tu ticket, tú tienes que pagar tu estadía, tú tienes que pagar tu comida, tú tienes que comprarte tu tenis nuevo. Porque normalmente a los maratones no se va con tenis viejo. Nunca tenis viejo. Tienes que comprarte tu ropa porque para allá, para ese frío hay que comprar ropa especiales, sobre todo lo que somos hipotérmicos como yo. Entonces, es un costo que tú acarreas con él. La inscripción, por ejemplo, en el maratón de Nueva York tradicional, normal, a través de la lotería, son unos 250 dólares. 300 dólares. 300 dólares ahora. Pero, por la caridad, tú tienes que tener un mínimo de 2.000 dólares, si no, no entras. Es mamacita. Dice Felipe Bolanco Uruguay. ¿Qué dice Bolanco? Que él no va a gimnasio porque él no va a pagar para cargar hierro. Ajá. Porque él se va a aduana y le pagan a él. Anda para el cará, Dios mío. Mira que bien. Tú tenías una pregunta, Ñonguito. Ah, ok. Juan Carlos, en el caso tuyo, por ejemplo, ustedes, tú corres todos los días, todos los días. Cinco días por semana. Cinco días por semana. Se ha hablado, o creo que he leído algo, que las personas que hacen maratón deben cuidar mucho el tema de las rodillas, que es muy importante las zapatillas que utilizan para no tener problemas en las piernas. Porque, evidentemente, estás haciendo ejercicio, pero tienes un desgaste, tienes un esfuerzo físico que te puede degenerar en alguna otra cosa. Sí, claro. Ahí entra mucho la alimentación, realmente. Tienes que procurar ingerir y suplementarte para que no haya el desgaste que podría venir. Además, tiene mucho que ver con cómo te entrenas, con la información que te entrenas. Si tú, por ejemplo, aquí mismo en El Mirador hay muchísimos corredores que viven lesionados. Porque son gente que llega a Randy, que le da con duro, y ellos se van con Randy. Llego yo, que le doy normal, y ellos se van conmigo. Entonces, no puede ser así. El entrenamiento tiene que ser sistemático. Al cuerpo, tú tienes que ir dando la información día a poco para evitar lesiones. Muy bien. Bueno, tremenda información. Juan Carlos, Randy, que está aquí con nosotros en esta transmisión especial del Bispo Golpe de Sol 106.5. Recuerden que estamos aquí celebrando la iluminación que Sol, como empresa, don Antonio Espallá, como persona, le está suministrando a todas estas personas para que puedan venir a caminar, a correr, a montar bicicleta con tranquilidad y la seguridad de una buena iluminación. Fíjate que tal como dijimos ya, por ejemplo, en esta época del año se va oscureciendo temprano. Ya son las 6 y 10 de la tarde y ya el sol empieza a caer. Y de verdad que es bueno que la gente pueda tener este tipo de iluminación. Don Antonio, que es un maratonista, está aquí, déjame decirte. Ok, que él no es maratonista, que tú corres. Yo lo estoy poniendo en eso. Yo lo estoy poniendo en eso. ¿En qué maratonista? Es que hagamos un maratón este año que viene, porque no puede ser. Ok. O sea, porque, o sea, mira, el maratón de Sol. Hasta que salga el Sol. Es bueno, es bueno. Ah, pero mira, aquí se hace el maratón madrugador. Ajá. Y entonces Sol debe aprovechar esa coyuntura para que corramos esperando que salga el Sol. Dios mío, qué bueno. Cuéntame, Antonio, tu experiencia ya en este sentido del ejercicio. O sea, tú tienes muchos años practicando. O sea, ¿te gusta esto de correr? ¿Y los beneficios que tú sientes que tienes en tu salud? 20 años corriendo. 20 años corriendo, exactamente. Y viene todos los días, porque tú tienes un negocio, imagínate, tú te acuerdas a veces a las 5, a las 6 de la mañana con el tema de YC, y te levantas temprano en el otro día, o es que tú lo utilizas solamente en horas de la tarde. En horas de la tarde, sí. En horas de la tarde. Y me acuerdo tarde nada más a los lunes. Ay, nada más se acuerda tarde a los lunes. No. O sea, los martes yo duermo, y entonces en la tarde corriendo. Exactamente. Muy bien. Es muy amplia la declaración, don Antonio. Sí, sí. Oh. Un hombre de radio. No, yo pensé que el hombre barracado. Ha desplazado el tema muy, pero muy bien, de noche. Pero toma de tu tiempo, tú para hablar, ¿no? Antonio, una persona tuya. Oye, siéntate como en tu casa. Como en tu casa. Una pregunta. Una pregunta. Dime. Cuando encuentras que Antonio tiene un problema que tengo yo en los lunes, lunes para Marti, yo domingo para lunes, cuando la luz se ve en el edificio suyo, el aire, ¿cómo usted se hace? El abanico tú se lo pones directo, porque a mí me pasa, cuando duermo el día entero por el trasnoche, la luz se da por casa a la una del día, entonces el abanico lo tengo fijo, para los pies, porque no lo puedo poner para la cara, como la pituita. El abanico es suyo, o se le va la luz en el edificio, ¿cómo usted se hace? Yo tengo el abanico con un inversor. Ah, que ya, ok, ahí está, ok. Dios mío. No me despierto, sigue corriendo. Dios mío. No me doy cuenta. ¿Tú lo pones para los pies o para la cabeza? ¿Eh? ¿Tú lo pones girando o para los pies o para la cabeza? No, yo soy afortunado, tengo dos abanicos, uno en los pies y uno en la cabeza. Ahí está, ahí está. Hay que destacar también a doña Montse, que doña Montse también corre, doña Montse no se queda atrás. Montse, ¿ya cuántos años tú tienes corriendo? O sea, empezarte con Antonio. Y ustedes son 5 y 7 kilómetros diarios, 5 o 7 kilómetros diarios, también porque eso ayuda y en pareja, porque también esto sirve también para acrecentar más la unión familiar. Juan Carlos, ¿te va? ¿Va a correr ahora? ¿Hace seis? ¿Seis qué? ¿Seis kilómetros? Bueno, ¿cómo? Esta gente dice que se... Bueno, ¿cómo que no es nada? ¿Cuántos kilómetros tú corriendo? Señores. Señores. Señores, pero... Es media hora, Dios mío. Sí, exacto. Pero en el carro, yo no corro seis. Reiterarle, reiterarle las gracias a Edesur por el apoyo que nos dio en la iluminación del mirador y el apoyo también al ayuntamiento, quien ha colaborado en esto, e informar que la próxima etapa de la iluminación va a ser por dentro, ya están haciendo los estudios también. Y hoy se logró, que no sabíamos, que se iluminen también las escaleras, que la gente se estaba quejando que subiendo por las escaleras... ¡Aplausos! Subiendo por las escaleras tenían inseguridades, entonces para que sepan que eso en el próximo mes debe de estar listo. Ya coordinamos con el ayuntamiento y Edesur y van a trabajar en conjunto. O sea que va a quedar todo muy bien. Muy bien, bueno, exactamente eso es. Eso es parte de la responsabilidad social de Sol, de traerle esta tranquilidad a todas estas personas que vienen aquí tarde tras tarde. Como decíamos, mira ya la imagen en televisión, mira como se está ya poniendo el sol, pero gracias a la iluminación que tenemos actualmente, la gente puede disfrutar realmente con tranquilidad de esta avenida. Se instalaron más de 35 postes nuevos y unas 225 bombillas también, o sea, para que sepan que desde la Churchill hasta la Luperón, está todo iluminado, o sea, que cuando vaya oscureciendo, ya lo verán, o sea, la gente puede correr ya hasta las 8 de la noche y puede venir a las 4 y media tranquilo. Exactamente, y eso mismo ocurre en la mañana, porque aquí hay mucha gente que viene a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana y 4 de la mañana. A las 4 de la mañana hay gente aquí ya corriendo. Y hay una inversión, para que tengan el dato, de unos 5 millones y medio de pesos en esta iluminación que ahora mismo estamos inaugurando gracias a Sol 106.5. ¡Ya lo saben! El golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos.